El municipio de Oaxaca de Juárez, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, firmaron un convenio de colaboración con el fin de coadyuvar esfuerzos para impulsar el desarrollo económico de Oaxaca. Celestino Gómez y Gómez, secretario de Desarrollo Económico de Oaxaca de Juárez, señaló que este convenio es el resultado de un trabajo hecho con anterioridad a fin de reafirmar que el actual gobierno es un aliado más de la asociación, así como un gobierno que escucha y da resultados a la ciudadanía en general. Esto va a traer resultados importantes y que por supuesto las gentes también o la ciudadanía que busquen información referente a todo lo que tiene que ver con el tema inmobiliario, bueno pues van a saber de que están avalados por supuesto con el municipio de Oaxaca y que por supuesto esto es lo que queremos siempre darle esa seriedad, esa formalidad y que bueno pues el AMPI y me consta pues siempre ha estado preocupado por hacer bien las cosas en Oaxaca. Por su parte el presidente de la asociación, Martín Velasco Hernández, detalló que el sector inmobiliario ocupa los primeros lugares en aportaciones al Producto Interno Bruto a nivel nacional. Dijo que son una asociación que busca dar certeza jurídica a todas las personas que deseen adquirir un patrimonio y con el respaldo del municipio buscarán los mejores beneficios para los habitantes de la capital oaxaqueña y municipios conurbados. Porque el AMPI es una asociación que nace propiamente como un tema para poder dar una mayor certidumbre jurídica a las personas que se acercan a lo que es el sector inmobiliario. El sector inmobiliario últimamente en estos años ha crecido demasiado y hoy representa el segundo indicador más fuerte en lo que es el Producto Interno Bruto y pues qué mejor que tengamos el respaldo propiamente del gobierno de nuestro estado, que eso es lo que siempre se busca, para darle esa certeza a todas las personas que tramiten en algún momento alguna adquisición de vivienda, que arrendan, que necesitan la asesoría para poder generar las cosas con una verdadera certeza jurídica y por eso es que el AMPI se preocupa por tener profesionales que estén perfectamente instalados y que cumplan consecuentemente con todas sus obligaciones tanto fiscales como jurídicas. Con imágenes de Mónica Martínez, para MVM Televisión, Celestino Chacón.